Ozuna se aísla para crear el disco Incluye una colaboración con David Guetta Dice que la música ayuda a mantener la salud mental Ozuna considera que para lograr un producto de calidad Se debe trabajar sin tener ningún tipo de distracciones Siguió esa máxima para su séptimo álbum de estudio Titulado Cosmo durante su proceso de creación Incluso se alejó de familia y amigos Para concretar las ideas que tenía en mente Este es el primer álbum al que le dedico el 100% de mi tiempo Me tardé como año y medio para concluirlo Afirmó el puertorriqueño en conferencia de prensa Cosmo, lanzado el 17 de noviembre en plataformas digitales Cuenta con 15 canciones y colaboraciones Con Chris, Hedy, Anuel AA y más Cosmo representa mi aura, mi atmósfera Volví la conexión que tenía con mis productores del pasado Con quienes comenzaron conmigo en este camino en la disco Odisea 2017 Ahora cuidé mucho mi círculo, mi entorno expresó el cantante Una de las colaboraciones que se incluye es con David Guetta Para el sencillo vocación que representó una gran enseñanza para el boricua de 31 años de edad Sobre todo por la admiración que le tiene al DJ y compositor Estoy tan agradecido con él porque demostró que estaba dando el 110% Estuvo conectado para la producción a través de Zoom en horarios incluso de las 3 o 4 de la mañana Es una grandeza, hay que ser agradecido, no me canso de darle las gracias Sobre sus siguientes proyectos, Osuna aseguró que continuará haciendo música especialmente enfocada en levantar el ánimo Y así combatir a la depresión Siento que el mayor problema en el mundo es el tema de la salud mental Y que a través de la música se puede sobrellevar Con la música acompañas a esas personas en momentos difíciles Porque a veces no sabemos que estamos pasando por un declive en la salud mental No lo podemos reconocer y con la música podemos dar un aliento de esperanza Busco que mis canciones llenen el corazón de amor Siempre podemos hacer algo, dijo ¿Y ustedes qué opinan de lo que dice Osuna? ¿Y ustedes qué opinan de lo que dice Osuna?